Hola a todos, bienvenidos, soy Lukifa, bienvenidos a el juego de las rimas que no riman. Estamos buscando una rima, pero esa rima es importante que no rime. ¿Para qué la rima, Lukifa? Es que yo no estoy viendo la serie. Es una rima para espantar al hombre del saco, que es el boogeyman, que es como la respuesta downpour de Pyramid Head. Que se dieron cuenta que este tipo de juegos necesita un enemigo principal, misterioso, que nunca sale. Hay un muerto, que por cierto nunca sale, nada más se ve como en un cinema. Oye, ¿de dónde está colgando? Ah, de un árbol, pensé que del cielo. Apaguen la radio, que no sirven de nada. Ya desapareció, perfecto. Perfecto. De seguro esto no es una alucinación, ni nada por el estilo. Además, ni dice nada morfi. Ok. Voy por aquí abajo. Paso la puerta. Guardo. ¿Por acá? Vi la otra ropa. Ay, no la puedo quemar esta vez. Más balas de pistola, que no tengo ninguna pistola. ¿Un vestido? Ah, no. Olvídalo. En fin, supongo que no había nada en este cuarto. ¡Ay! No me vuelvas a cantar. Aquí no he venido, ¿no? Hay mucha ropa sucia. Un sartén, mi arma favorita. En este juego. Porque es como muy random. Mejor el cuchillo, ¿no? ¿Para acá? Supongo que para acá. Esta parte del monasterio me recuerda al... Al... Rule of Rose. De Playdos. Fun in the sun, thank you. Do you suffer from portion, distortion, serving, it looks like. Muy random. Mejor lo hubiera hecho una IA y tendría más sentido el letrero. Como cuando... Las letras... Las letreras de las... De las imágenes hechas por inteligencia artificial no tienen ningún sentido porque son... Letras random. Así, en este juego. Con sus letreros locos. Está aquí. Era esa tipa. Por eso me mostró ese cinema, ¿no? ¡Guau! ¡Guau! Vato es... El mismo enemigo. Es lo que no me gusta. Que, o sea... Yo entiendo. Que no necesitas tanto. Pero al menos en el Silent Hill 1. No te digo el 2. En el 1. Hay diferentes enemigos... Por cada área. Por cada área. Aquí. En el 6. Llevan repitiendo el mismo enemigo durante todo el juego. Y no van a parar. Te lo aseguro. Queridos mamá y papá. Por favor, puedo ir a casa. Este sitio es horrible y no me gusta. La gente es mala conmigo. Me hacen pupa y el médico me hace sentirme pachucho. Tengo miedo. Por favor, venid a por mí. Os quiero. Aviso a todo el personal. En el futuro, toda la correspondencia del paciente... Sea entrante o saliente. Pasará por mi oficina para examinarla personalmente. Sin excepciones. Gracias. Gracias. Ay. 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 Mira un crucifijo. Pero parece... En vez de... Sí, ¿no? Es como un Jesucristo. Solo que con una muy baja resolución. De texturas y de polígonos. Lo cual hace que se vea raro. Oh, bueno. No tengo ningún mapa de esta área. Por eso lo estoy jugando así como random. Como... No examinando. Mira un arpón. Este arpón... Su único uso es... Bajar escaleras. ¡Uy! Hay una mano. ¡Por fin una pistola! ¡Por fin! ¡Por fin una pistola! Tenía que estar la pistola con una mano cercenada a un lado. Sí, porque si no, no es Alien Hilton. ¡Ay! Nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Solo la pistola. Solo la pistola. Y el arpón. Me gustaba más el arpón. Al menos tenía un uso. Por aquí no he venido. Y aquí no. Ya vine. ¡Uy! Un teatro. Bien. Cinema. ¿No, verdad? ¡Argh! ¡No! Hoy. Se perdieron de una magnífica oportunidad. De mostrar una cinemática increíble. Que te explique el lore del juego. Del pueblo o algo. Se la perdieron y no la usaron. ¿Dónde examinar? ¡No! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ah! Voy a tener que ir por el arpón. Para bajar esa escalera. Bueno, no está tan lejos. Es más. ¡Nanana! Vámonos. Vámonos todos. Vámonos todos de regreso. Al lugar donde utiliza el arpón. Aquí está, de hecho. Te lo vuelven a revisar donde estaba antes. Al menos vuelven a reutilizar un acertijo. En el cual me tardé. En encontrar respuesta. La primera vez. Y ya. Y ya. Y ahora voy por mi pistola otra vez. Porque aparentemente no puedo guardar cosas. ¿Crees que tengo un bolso mágico donde guardar cosas? ¿Como Doraemon? ¿Crees que soy Doraemon? No. Solo soy Murphy. Pero sería increíble ser Doraemon. Al menos no estaría en esta situación. ¡Ay! A ver el. Aquí hay muchas máquinas. Voy a divertir. No hay nada. No hace nada. No hace nada. Máquina de lluvia. ¡Ay no! Esto es un puzzle. ¡Ay no! ¡Ay no! Este puzzle. Me acuerdo. Creo que lo he visto en el Amnesia. Que hace en algo similar. O en algún juego retro. Ancel y Grete. Notas al técnico. Creo que en Amnesia. ¿O será en este? Eres la única persona que dirigirá esto ahí arriba. Así que no la cagues. No es difícil ni nada. Pero recuerda son niños. No tienen la misma estabilidad emocional que los actores de verdad. Notas del primer acto. Cuando estemos listos para empezar tu señal. Es la primera luz a la izquierda. No la pierdas de vista y todo irá bien. En cualquier caso. El primer paso es apagar las luces de la sala. Lo siguiente será la música. Para ambientar la obra. Cuando todo el mundo se haya callado. Mueve el foco al escenario. Será la señal. Será la señal para que al otro tipo se ocupe del telón. El otro. La acción comienza en el bosque. Es tu punto de no retorno. Los niños tío. Recuerda a los niños. Irán a la casa. Y ahí es cuando necesitas que arranque a llover. En la casa llover. Comienza suave al principio. Chispeando. Luego añade dramatismo con un poco de tormenta. Recuerda. Tú eres todo nuestro departamento de efectos especiales. De ti depende que la obra cobre vida. Entonces. Recapitulando. Los pasos de este puzzle son recrear la obra de Hansel Ligretel. Tenemos que esperar la luz de la izquierda. Y luego apagar todas las luces. Luego ponemos la música. Luz. Música. Luego mover el foco al centro. Y luego poner la lluvia. Cuando lleguen a la casa. A ver ¿cómo? Luz izquierda. Apagar la luz. Luego música. Luego lluvia. Iluminación de la sala. Música. Foco. Tirar. Esta es la luz izquierda. ¿No? Esta es la que tengo que mover al centro. ¿Esto qué hace? Necesito algo aquí. Esta es una palanca que no hace nada. ¿O sí? Apagar las luces. ¿Ya empezó el puzzle? Aquí hay una sala. No. Tires la pistola. Güey. Ay. El único objeto que puedes agarrar son... Mira. Un disco. Disco de vinilo. Una manivela. Amigo. Todavía no empieza el puzzle. Espérate. Necesitas preparar las cosas. Ahí ya. Esa es la puerta que se va a abrir cuando... Cuando... Cuando ya termine el acertijo. Primero pon el disco aquí. Tengo un montón de cosas porque no hice muchas cosas. Pongámoslo así. Ahí. Espérate. Esto va aquí. No sé qué hace esto. ¿Qué hace esto? Poner... Aprender todas las luces. ¿Qué hace esto? Esto. Luego el foco. ¿Aquí qué hay? No hay nada. ¿Música? No puedo mover esto. Kirar. Y luego foco. Z1. ¿Qué es esto? No. Ya me equivoqué. Otra vez. ¡Ja, ja, ja! Reiniciar. ¡Ay! ¡Qué cosas! Güey. Este puzzle está bien... ...complicado. No, no es por nada. Y eso que me están indicando... ...qué hacer. Foco. Moverlo al centro. Sigue diciendo foco. ¡Ay, maldita sea! Deja... Veo las notas. ¿Y las notas? Paciencia, paciencia. Es que estoy bien. Ya nada más... Tienen que subir el telón. Z1. No. Otra vez. Apago la luz. Empieza la música. La, 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 la. Foco. Pero solo el foco cuando... ...se prende la luz izquierda. Creo. Ya, no está complicado esto. Ya nada más... ...mueves el foco al telón... ...y esperas a que se abra. O algo así. Ahí está. Lo tenía que mover... ...hacia arriba. ¿Quién está aplaudiendo? Dejen de salir fantasmas. Y ahora me espero... ...a que... ...salgan los niños... ...en la casa. Y... ...y pongo la música... ...la, la, la lluvia. Algo así. Está fácil esto, ¿no? A ver, voy a iniciar la lluvia. Lento, lento, lento. No. No. ¿Qué cosa? Fallé. He fallado. Fallado, tío. Joder, la concha. Otra vez. De seguro tengo que... ...después del foco... ...tirar alguno de estos... ...Z1 para... ...que salgan cosas. Para el que salgan la casa... ...y los niños. ¿Qué? Y luego... ...ya la lluvia. Ahí está el bosque. ¡Ay! Me equivoqué, ¿no? Sí, voy bien. Que se callen, tío. Y ahora la... ...la lluvia. Me quedé con ya... ...con el asunto español. Ahí va la lluvia. Ya. Y luego la tormenta. Usar. ¡Pim! Efectos especiales... ...súper pro 2000. Y eso es todo el puzzle. Me tardé 10 horas, ¿eh? Ya había visto ese acertijo... ...en otro juego. Pero no me acuerdo en cuál. ¡Ay, loco! Pero no hacía eso, definitivamente. Oh, sí, ya no me acuerdo. O lo vi en un video, tal vez. Esa también puede ser. ¡Ay, qué loco! Vamos para abajo. La puerta desapreció. ¡No! A ver. Porque no salgan monstruos niños... ...y ese tipo de cosas. No puedo pasar por aquí. Tengo que agarrar el hacha. Es que si agarro el hacha... ... pierdo la pistola. ¿Ya viste? ¿Para qué? ¿Para qué me dan un arma? Si la voy a perder. Mal diseño de juego. Está caminando hacia atrás... ...como Michael Jackson. Aquí hay más... ...hachas. ¡Ay! ¡Ay, maldito sea! ¡Oye! ¡Oye! ¿A quién le pegas, eh? ¿A quién le pegas? Tengo 35 balas. Porque no he podido usar la pistola... ...en todo el maldito juego bien. Estoy cansado. ¿A dónde estás? ¡Tienes una puntería horrible! ¿Ya? ¿Es necesario que esté el niño llorando? Mira, es como la casita de jengibre. No había nada adentro. No odio a estos artijos. Los odio con toda mi alma. ¿Qué les pasa? ¿Por qué siempre tienen que haber de esos? Siempre me tardo un chingo resolviendo estas cosas. ¿Qué? Eh... A ver... Así... 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 Ya, no llores, no llores, no llores. Está fácil este. Está facilísimo, casi. Pensé que era de esos que tienes que girar un cuadro. Uno de los cuadrados y había uno faltante. ¿Sudoku? No, el Sudoku es diferente. No, este está fácil. Solo tienes que girar las imágenes para formar la pintura correcta. Este está fácil. No llores, no llores, no llores. Oye, la muñeca no tiene cabeza. Y al final que había... Un tabique perfecto. Borrador de pizarra. Ah, rima segunda parte. ¿Ese ya lo tenía? Rima segunda parte. No tienes a dónde huir. Todos tus pecados están descubiertos. Junto con tu piel arrancada tiras. Porque el monstruo se quería divertir. No podían en la traducción hacer que rimara un poquitito menos. Tantito menos. Que rime un poquito menos. Porque esa rima está muy... Está muy pro. Esa rima... Tiene muy buena lírica y gana concursos. Pon que rime un poquito menos. Queridos mamá y papá, por favor, puede ir a casa. Ah, ese ya lo leí. Bueno, ya puedo espantar al pugimán, aparentemente. ¡Ay! No sabía que podías usar la pistola así. ¿Cómo para qué? Está muy largo el combate en este juego. Tienes que saberte cubrir. Todo ha sido una alucinación. Ya tengo la contraseña. Ya tengo la contraseña. Hola. Fue divertido. Esta parte tengo que admitir. Que fue de las partes más divertidas. Ya te puedes caer, no me importa. Yo ya tengo la contraseña. ¿Puedo ir por arriba o... ¿O dónde tengo que regresar todo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Puerta cerrada, puerta cerrada por siempre. ¡Ay! Qué divertidos son los videojuegos, Dios mío. Perfecto pretexto para quedarse hablando solo un rato. No puedo correr. ¿Con quién hablas? Ya llegué. ¿A dónde? No sé. Estoy perdido. Un poco perdido así estoy, eh. Ya me estoy regresando. A ver. Ay, ahí entré a unos baños y hay un cinema. ¡Ay! Pero bueno. Pero bueno. No tallaras a ti mismo hasta que afrentes la verdad. No se puede huy. Vine de ahí, ¿no? Aquí no puedo entrar esa puerta. Y esa es la puerta de los baños donde pues no hay nada solo... Un cinema chiquito. Nada del otro mundo. ¿Puedo subir? No sé si debería subir. Parece que sí. ¡Mira a una niña! No soy de la suerte. No voy a hurtar. Deja de correr, maldita silla ¿Qué pedo? Se fue para allá, pero ¿qué hay acá? ¡Ay, no! ¡No! No, ya no quiero nada, adiós Ciérrale, ciérrale ¡Pero no de ese lado! Igual no puedo venir por aquí, ¿no? ¿O sí? No Así que si era por aquí ¡Come pistola! Bueno, balas Sí le estoy dando Se supone Ya no tengo balas, ahora sí Ah, mira, se supone que salen las muñecas de la muñeca verdadera Cuando matas una, le hace daño Le hace un punto de daño Hasta que se muere y ya Ay, esa chamarra, ¿cuántas veces ha salido? Otra Salieron dos, ¿no? ¿Qué hay otro? Ah, no, no había nada aquí Una foto Ah, un dibujo Feliz Día del Padre Ahí está, dibujito Dibujillo interesante Me recuerda a mi propio niño Changos Ya, ya tiré la pistola Ya no tengo armas Me recuerda mucho a The Suffering en la historia ¿No serían los mismos? Podría apostar No sé Tal vez el juego de The Suffering Es el más chato, icónico Y también Por eso ¿Ya se abrió esta puerta O nunca se va a abrir? ¿Para qué vine por acá?